La persecución delincuencial en México ha sido muy dispareja, porque por un lado el presidente persigue a sus enemigos y perdona a aquellos con los que puede pactar, pero entre la persecución y el perdón está el ejercicio de un hombre que es presidente de México, está al frente de la titularidad del Ejecutivo Federal, nada que ver con la justicia. La justicia es otro renglón y la justicia se debe de tratar como tal y la política del Ejecutivo tiene que ser vista de otra manera, pero el presidente con esto perdona con su mano benefactora a aquellos que le conviene perdonar y castiga con su dedo flamígero a todos aquellos que apunta porque son sus enemigos. Y así ha pasado con perseguidos, que hoy tiene, porque no le apoyaron en su campaña para la elección presidencial, porque en el pasado no lo hicieron en otras de sus frustradas campañas en donde no llegó a ser presidente de la República, por lo que tú quieras, o simplemente porque convenientemente para él es importante señalar a ciertas personas en aras de otros objetivos que son políticos y que perjudicando a unos beneficia a los objetivos políticos que persigue. Es decir, el presidente se ha convertido ahora del todopoderoso al fiel de la balanza, el fiel de la balanza. Y esta fidelidad de la balanza en donde él marca el centro, el presidente de México tiene un absoluto dominio sobre todo lo que se hace o deja de hacer en México. El tema de Alonso Ancira últimamente ha sido un tema que ha sido recurrentemente informado, se acaba de informar el día de ayer que Alonso Ancira salió ufano del reclusorio con su puro en la boca, en una camioneta G500 Mercedes extraordinaria, todo lo que tú quieras. Eso me parece muy bien, es un hombre rico, eso está perfecto. Lo que no está bien es quién libera a Alonso Ancira. Porque si bien es cierto, hubo un acuerdo en donde el presidente de la República, junto con su equipo jurídico encabezado por Julio Scherer, tuvieron seguramente un contacto con Alonso Ancira y me dijeron, mira, si me devuelves lo que se pagó extralegal por agronitrogenados, políticamente quedo yo muy bien. Y tú quedas también bien, porque con esto vas a resarcir el daño que supuestamente se le hizo a la nación con una operación en donde el que propicia la operación, bueno, hay dos personas que propician la operación. Uno es Alonso Ancira, que ya está en la cárcel. El otro es Emilio Lozoya, que nunca la tocó. Pero hay otros dos, que fueron los que hicieron, forzaron la venta de agronitrogenados, de Alonso Ancira al gobierno, por la conveniencia mutua. Uno se llama Enrique Peña Nieto y el otro se llama Luis Videgaray. Bueno, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, ni tocarlos. Lozoya, afuera. Ancira, afuera. El daño, resarcido. ¿Y los jueces? ¿Y el Ministerio Público? ¿Y la acusación como tal? ¿Y la negociación? ¿Quién está en la negociación para, por ejemplo, decidir que el señor Amiro Lozoya llega a México, nadie lo ve, llega a un hospital, sale del hospital, se va a su casa y declara, escupe el lupe. Y después de que escupe, avienta por todos lados y de lo que avienta, de la referencia de lo que avienta, empieza a haber detenciones como la de un senador panista. Pero empieza también a haber una cadena de liberaciones, empezando por un Alonso Ancira que dice, pues yo ya quedo bien. Y no solamente porque resarcí el daño. No, no. Porque lo voy a resarcir. Es decir, no es que se recupere el dinero para Petróleos Mexicanos. Es que lo va a pagar a tasa fija sin tomar en cuenta todo lo que pudo haber derivado del propio efecto doloso para la compañía, que fue una compra extraordinaria de una cosa que no sirve para nada y que ahora a plazos fijos, con cantidades fijas, Alonso Ancira se compromete a pagar. Con todo ello, ¿quién libera a Alonso Ancira? ¿Quién libera a Emilio Lozoya? ¿Quién perdona a Enrique Peña? ¿Quién perdona a Luis Videgaray? ¿Quién es el que hace todos estos arreglos? ¿La justicia mexicana o el presidente de México? Y el presidente de México sabe perfectamente bien que gente como Alonso Ancira le ayudó en su campaña. Y ahora lo tiene que restituir con la libertad dándole con esto una prestación producto del agradecimiento que le provoca el que Alonso Ancira en su oportunidad. Lo conozco Alonso. Alonso apoyó a todos porque Alonso empresarios como él ven en los candidatos a la presidencia de México no ven ideologías, no ven, digamos, preferencias o amistad, ven conveniencia. ¿Ustedes creen que Alonso Ancira no apoyó a López Obrador en su campaña por la presidencia de México? ¿Ustedes creen que Carlos Slim no apoyó a Andrés Manuel López Obrador en su campaña para llegar a ser presidente de la república? Digo, entiendo que pudieron haber apoyado a otros, están en su en su derecho, pero el agradecimiento ahí queda. Y como ahí queda, pues Alonso Ancira hoy está en la calle. ¿Y los jueces? Bueno, los jueces recibiendo órdenes. Libérame a este. ¿Bajo qué razones? ¿Por qué? Porque el delito ni siquiera fue resarcido, porque se queda en un compromiso. ¿Quién le da? Es una pregunta, ¿eh? La garantía a México que los próximos tres noviembres, noviembre del veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés, Alonso Ancira va a pagar más de setenta y dos millones de dólares cada noviembre. ¿Quién le da esa garantía a México? Sobre una promesa de repago. Ya sé, ya sé, hay una garantía con cincuenta bienes inmuebles. Me parece, no sé de dónde salieron cincuenta bienes inmuebles, pero el hecho es que el presidente de la república maneja las conveniencias de aquello que, pues pudiera ser o tener efectos legales mucho más estrictos y mucho más puntuales y sobre todo preescritos en la ley, que él a la ley se la pasa por el arquísimo del triunfo. Y no le importa, como a nosotros tampoco, porque la nota en todos los periódicos es Alonso Ancira está fuera, pagará. Sí, pagará con la garantía de que pagará. Bueno, ya lo veremos, pero mientras tanto, ¿quién liberó a Alonso Ancira? La mano benefactora del presidente de la república, que con esto nos hace sentir que es, él decía que iba a ser igual que Juárez. Y claro que lo está haciendo, ¿no? A mis amigos, la ley con una forma benigna de concebirla. A los demás, la ley a secas. Bueno, justamente esta forma benigna ha pesado sobre Alonso Ancira. Ya está en la calle, muerto de risa y fumándose un puro. Miren, si se hubiera quedado en la cárcel en España, se hubiera quedado ahí por mucho tiempo. Pero llegando a México, en México hay una magia. En México, en el momento en que negocias, sales de la cárcel. Esa es la ley. La ley del presidente.